Bien, para hacer el chum shui vamos a utilizar los siguientes ingredientes, ¿vale? Cebolleta, en países como Argentina se llama cebolla de verdeo Y en otros países se llama cebolleta o cebolla cambray Aquí en España cebolleta o cebolla de San Juan, ¿vale? Vamos a utilizar champiñones, ¿vale? Vamos a utilizar pimiento tricolor, aquí tenemos verde, rojo y amarillo Vamos a utilizar brotes de soja, pueden ser frescos o en conserva Yo fui a comprar brotes frescos pero no había, así que tuve que comprarlos en conserva, ¿vale? Mejor fresco si tenemos esa opción Brócoli, al que habremos cocido un poquito, no mucho Ya sabéis que a mí me gustan las verduras al dente, entonces no lo cocemos mucho, ¿vale? Pechuga de pollo En este caso la pechuga de pollo la he marinado con dos especias, con jengibre y con garam masala Alguno dirá que esto no es chop suey, pero ante eso yo digo, es mi chop suey Por lo tanto yo le he hecho garam masala y jengibre, ¿de acuerdo? Aprovechamos también la parte de atrás de la cebolleta, justo lo que está de atrás, ¿eh? Lo limpiamos y lo que esté verde lo vamos a aprovechar porque le va a dar un sabor muy profundo y muy rico Utilizaremos cilantro, ¿vale? Y utilizaremos salsa de soja, cualquiera, ¿vale? Nos valdrá cualquier salsa de soja y bueno, un poquitín de aceite que nos dará igual si es de girasol O algún aceite así de sésamo o incluso de oliva También vamos a añadir cacahuetes y sésamo El sésamo, el resto está un poquito antes para darle ahí ese mati de tosta, ¿de acuerdo? Bien, pues estos son todos los ingredientes que vamos a olvidar Creo que no se me queda ningún, así que venga, vamos con ello Una de las historias que versa sobre el plato que vamos a hacer Dice que había, pues, hace mucho tiempo, pues un noble que se llamaba Li Hu Chang Este noble, pues, bueno, pues era, pues enviado de su majestad El rey, el príncipe chino, su majestad imperial, como queráis llamarlo, ¿no? Le mandaba por ahí, por el mundo Y en cierta ocasión le envió a Washington a Estados Unidos Bueno, pues, bueno, pues, bueno, como era algo exótico, ¿no? Este personaje, pues, bueno, mucha gente quería verle Y, pues, algunos norteamericanos, bueno, pues llegados por, por esa, por esa curiosidad, pues, decidieron, pues, visitarle Y, pues, a su cocinero, pues, a su cocinero, pues, a su cocinero, pues, hacer, pues, lo que pudiese, ¿no? Bueno, básicamente, de lo que tenía, intentar realizar un plato, ¿no? Con los ingredientes que tenían disponibles en aquel momento, ¿no? Bueno, el cocinero, ¿qué hizo? Bueno, pues, lo que hacíamos los cocineros, ¿no? Mezclar ingredientes Y, pues, él cogió carnes que había, cogió vegetales, y, bueno, pues, lo mezcló y así ofrecer un plato, pues, bueno, pues, un plato que en China llaman chao, ¿no? Chao significa salteado, frito, ¿no? Para que nos entendamos Bueno, el éxito del plato fue, fue tal que, bueno, pues, que los, los invitados, pues, que habían llegado allí, pues, así un poco como imprevisto, pues, quedaron, pues, incluso es malos, ¿no? Y, bueno, quedaron, quedaron, quedaron muy satisfechos, ¿no?, elogiando, pues, las habilidades, concretamente, pues, de, de, que el cocinero, ¿no? Había mezclado ingredientes y le había salido bien Y, bueno, preguntaron, evidentemente, por, por el nombre, le preguntaron a Ali, que era el nombre de, de este embajador, de este personaje, de este noble Eh, eh, le preguntaron a Ali, pues, por el nombre de, de semejante, de maja, ¿no? Y le contestó Chop Suey Eh, así, bueno, pues, este plato, pues, se inscribió Eh, curiosamente, pues, en, por decirlo de alguna forma, ¿no?, en la lista de, de la comida, de la comida cantonesa, ¿vale? Eh, si bien lo hizo un chino, lo hicieron fuera de China, lo hicieron en Estados Unidos Y es un plato que, que, se puede decir que es americano, con tendencia a China, porque se hizo en Estados Unidos Bueno, aquí os lo dejo yo a vosotros, que decíais si es chino, si es americano, o que es, no sé, es donde se nace, sino donde se pase Dice un refrán Hay otra historia, también, ¿no?, que, que, bueno, que se refiere al caso de Una historia, también, un poco romántica, ¿no?, por decirlo de alguna forma Que se refiere, pues, a, a, a algunos marineros, ¿no?, Que, eh, que entraron en, en, en un puerto Eh, atracaron en un puerto Y, eh, llegaron a un restaurante chino Que estaba a punto de, que estaba a punto de cerrar Apenas, eh, apenas, eh, apenas tenía, apenas tenía nada, ¿no?, ese restaurante Y, eh, los marineros hambrientos, pues, eh, pidieron que, con cualquier cosa, eh, pues, les dieran de cenar Bueno, pues, el patrón, el dueño, el cocinero, pues, eh, juntó, prácticamente, todos los ingredientes que había sobrado De, pues, el servicio, de la cena que, eh, que había dado, o, del día, por decirlo de alguna forma Y, eh, creó el, el famoso, chusei No deja de ser, no deja de ser, no deja de ser otra, otra versión romántica, romántica del plato Pero, si es cierto, que, bueno, pues, eh, si bien, eh, el origen es chino Eh, donde se crea es, eh, es en Estados Unidos Entonces, bueno, pues, podemos, eh, considerar que, entonces Cada uno considere lo que quiera, si es de China, si es chino, si es de Estados Unidos Eh, considerar vosotros lo que queráis Vamos a hacerlo, eh, alguno dirá que no es Otros dirán que sí Este es el chusei que yo hago en casa Eh, podéis cambiar, eh, eh, las, las Eh, los ingredientes que queráis Y, eh, incluso añadir, ¿no? Eh, yo os diría que, por ejemplo, este plato, tal cual está Como lo vamos a hacer, si añadimos, eh, unos tallarines, eh, bien Los que conocemos nosotros, o bien los de la versión de arroz Eh, van a quedar, eh, fantásticos Pero, bueno, no nos demoramos Y vamos con, con el chusei Un wok Esto es importante, imprescindible, ¿vale? Bien Un poquito de aceite Prefiero aquí echar un aceite que sea un poco neutro, ¿vale? Un aceite de girasol, un aceite de sésamo Que no tenga mucha fuerza Pero si queréis echar un aceite de oliva Adelante, aceite de oliva Y, bueno, cebolleta, ¿vale? Cebolla de San Juan, eh, cebolleta, cebolla Cambrai Eh, eso El nombre que queráis darle vosotros a esta cebolleta, ¿vale? Recordad que el brócoli que vamos a añadir lo tenemos ya cocido, ¿vale? Y esto lo vamos a saltear un poquito No mucho, ¿eh? Yo siempre os digo que los vegetales al ente, ¿vale? Bien Añadimos el pollo, ¿vale? Acordaros que en el pollo había echado jengibre y garán masala, ¿vale? Con estos ingredientes lo que conseguimos es que el plato sea como muy aromático, ¿vale? Que sea muy, muy asiático, más asiático de lo que en principio pueda ser, ¿vale? Bien Una vez que salteamos el pollo, ¿eh? Una cosa, yo he utilizado pechugas, pero yo he utilizado cualquier parte del pollo, ¿vale? Pero, eh, si utilizáis muslo, contramuslo, el tiempo es mucho mayor Eh, a mayor proporción de grasa en una carne, siempre más tiempo de cocinado Por lo tanto, las pechugas se van a hacer muy rápido Y si queréis echar, pues, filete de ternera o loco de cerdo Eso ya vais cambiando y vais haciendo vosotros lo que queráis, ¿vale? Bueno Los champiñones, ¿vale? He láminado los champiñones Aquí lo mismo, si queréis utilizar el champiñón normal, como es este caso El champiñón normal, si queréis utilizar unos portobelos O la vez, un poquito más de empaques, unos pequeños y gordos Los champiñones normales quedan de maravilla Echamos los champiñones El pimiento No vamos a echarle sal, porque luego, al echar la salsa de soja Ya le va a dar ese pibre salado Que necesitamos, ¿vale? Champiñones y pimiento No requieren mucho tiempo de... Bueno, esto lo salteamos Y añadimos Los brotes de soja Recordad que si los tenéis frescos Para que guste mejor Pero también los bastantes Ya tenemos casi el plato Casi, 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 casi Salsa de soja Así, generoso Un poco de calor De calor Ya casi tenemos el chop suey La falta de... Voy a ir preparando el cilantro Tengo un cuchillo Aquí El cilantro Si algún día viajáis por... Por Asia ¿Vale? Vais a encontraros Que le echan cilantro Hasta desayuno Pero bueno, a ver Vamos a ver No miento, ¿eh? No penséis que yo os desayunan en Corazán Y le echan cilantro en Corazán No Ellos desayunan esto A las 4 de la mañana Se está comiendo un chop suey Pues estáis en Vietnam Se están desayunando un pho Que es una sopa base de carne Y de tallarines Que está de muerte Y además tuve la suerte De poder comer pho De poder comer pho En el que dicen Que es el mejor sitio Para comer pho En Hanoi Y créanme que estaba El sitio lleno En el sitio largo En el cutre Sí Cutre El sitio era muy cutre Pero estaba hasta arriba La gente allí comiendo pho Pero desde las 4 y media A las 5 de la mañana Hasta 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 una tarde Sin ningún problema Y sin ninguna Y sin ninguna Sin ningún tipo de complejo, ¿eh? Vale Esto ya prácticamente lo tenemos Vamos a echar Los frutos secos Esto de aquí Guardaros Yo le he echado Una cagüeta y sésamo Y ahora Los rabitos estos De la parte de atrás De la cebolleta Ahí Que yo no sé Por qué Lo estoy a todo el mundo Si tienen un sabor Muy bueno Y muy Y muy intenso La verdad Y ahora Vamos a Para no manchar nada Vamos a Bueno Bueno, ni que deciros Que esto es un plato Muy sano Muy, muy interesante Para hacer Muy rápido Así No se puede tardar Vale Vamos a dar esto Para aquí Vamos a Limpiar un poco El platito Para que os quede mono Y el cilantro Como a ellos les gusta Ahí Montaña de cilantro Y Bueno Fundamental, eh Fundamental Los palillos Vale Y aquí os voy a enseñar El plato A ver si se ve bien A ver Si se ve bien El plato Aquí tenéis El El chosue Espero que Que os guste Si lo hacéis Venga Chao Y hasta la otra La verdad Vamos a Y ya Vamos a